Ya a la espera de ser madre inconsolera Tú has traído a la espera de ser madre Presenta tu colección Y entre volante y arte Cómo lo hacía tu madre Vives un cuento de hadas Que es más bonito que un sueño Del cielo te han regalado El mejor de los sentimientos Y tu madre te ha traído Al niño que tú llevas dentro Vives un cuento de hadas Que es más bonito que un sueño Del cielo te han regalado El mejor de los sentimientos Y tu madre te ha traído Al niño que tú llevas dentro Del сознamiento Y tu madre te ha traído ¡Aplausos! Esperará porque sabe la jugada Y lo cambiará Y lo sorprenderá Destino Se abrió en la puerta y ella entró como alucinada Confumando el aire de sensualidad mojada Pecho transparente bajo una mirada clara Le sirve una copa para calentar su sala Persualidad y echándole sus redes a la vida Provocó la danza de su corazón Y se miraron Que se tontaron ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!